El señor Tobar, el señor Martínez, el señor Casasola. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Bifan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate, cuidado! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Es cuarto! ¡Primer dado! ¡Que no pase! ¡Atra! ¡Mirá ese un poco más! ¡Porque ese es un cuarto dado! ¡Que no pase la cuarenta! ¡Que no pase! ¡Es pase! ¡Es pase! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Az puedo! ¡Vamos! ¡Muchos pasos! ¡Muchos pasos! ¡Muchos pasos! ¡Bien! ¡Rolida! 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 ¡Gracias! 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 ¡Presión! 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 ¡Pres ¡Vámonos! ¡Vamos, chica! ¡Vamos! 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 ¡Ven ahí! ¡Ven! ¡Ven! ¡A la pelota! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!